Al obispo Uriarte le ha concedido el premio Sabino Arana, la fundación que con ese nombre tiene el PNV. Al recibir el premio, el obispo Uriarte aprovechó para pedir a ETA su disolución y la entrega de las armas. Esta petición está llena de sentido común y la podemos suscribir todos los que queremos que en el País Vasco se empiece a vivir en libertad después de las muchas décadas que los ciudadanos vascos llevan viviendo con miedo a hablar y a actuar en libertad. A continuación el obispo reclamó del gobierno una nueva política penitenciaria para, según dijo, salir del inmovilismo actual. Y no se da cuenta el obispo de que el cambio en la política penitenciaria está absolutamente en manos de los etarras presos. Si piden perdón, reconocen el daño causado, si entregan las armas y si colaboran con la justicia, ya existen los mecanismos legales necesarios y suficientes para cambiar la situación de todos los presos que están presos por haber asesinado a algunos de sus semejantes. No se olvide. Y para terminar, el obispo Uriarte invitó a las víctimas a que perdonen a los asesinos, dentro de la más pura ortodoxia cristiana, salvo que al mismo tiempo, creo yo que debería haber invitado a los verdugos a que pidieran perdón, que es lo mínimo que pueden exigir las víctimas para perdonar. Un olvido imperdonable en el prelado. El obispo Uriarte tiene todo el derecho del mundo a ser nacionalista, pero no tiene ningún derecho a ser equidistante entre las víctimas y sus verdugos. Y no solo por ser obispo. Nadie puede ser equidistante en estos casos.